2021 llega a su fin y este año si he llegado a tiempo para hacer el repaso anual, por primera vez antes de que acabe el año en cuestión. Espero que finalmente me haya dado tiempo de editar todo porque si no esta parte va a quedar fatal. Como ya sabéis me gusta hacer un recorrido por los juegos que han salido cada año y comentar que me han parecido los que he jugado y este año he decidido traerlo en forma de top, así que os doy la bienvenida al top 10 juegos de 2021. Coged palomitas o algo, porque ya empieza. Número 10. Sunblaze. Sunblaze es como una especie de celeste gore y mucho menos ambicioso en la narrativa, lo cual acaba jugando a su favor porque hace sus cosillas pero se nota todo mucho más concentrado en hacer un juego de plataformas en niveles cerrados bastante hardcore pero que a base de repetición y práctica se puede sacar. Hay cosas que no me terminan de encajar, como que las ilustraciones del juego sexualicen de forma innecesaria a la protagonista, pero en general en lo jugable es una cosa bastante bien diseñada y si os gusta este tipo de juegos, no está mal. Número 9. Rising Hell. Rising Hell es un roguelike de escaparse del infierno. Ehm... Ese no. Ese. Se toma su concepto como muy literalmente, porque lo que hay que hacer es ascender matando a todo bicho que veamos por el camino. Es como Death Cells pero vertical. O bueno, más bien como Dunwell pero al revés. El hecho de que haya muchas salas en las que no se puede ir hacia abajo hace que la toma de decisiones tenga un peso distinto que en otros juegos, de los que puedes volver sobre tus pasos. Y bueno, fundamentalmente es un juego en el que matemáticamente no puedes ganar a no ser que encuentres sinergias entre las mejoras que vas obteniendo para llegar a romper el juego y así barrer el suelo con el jefe final. Si os gustan esta clase de experiencias de pasar de la completa indefensión a la fantasía de poder a los Slade Spire, os va a dar buenos ratos. Aunque a mí me resultó bastante sencillo y corto. Igual por falta de profundidad o porque se me dio muy bien desde el principio, no lo tengo claro. Número 8 Pureya Pureya es un juego en el que todo está en su sitio, menos las bolas del pachinko que se le caen a la niña en la intro y que tenemos que recoger a lo largo del juego. El concepto es simple, minijuegos de 10 segundos en los que debemos recoger cuantas más canicas mejor para sacar al ludópata que llevamos dentro y gastarlas en un pachinko para tener la oportunidad de ganar coleccionables. Los minijuegos se sienten bien, la gran mayoría son muy divertidos y creo recordar que había como 30, que en tandas cortas y no tan cortas de juego, se hace bastante llevadero. Especial menciona la música, que cambia con cada minijuego, por lo que está pensada y compuesta para adaptarse a esos 10 segundos y a pesar de que vas a oír cada canción bastantes veces, no se hace pesada y hay piezas super pegadizas. Lo dicho, todo está bien puestecito en su sitio. Número 7 Paradise Lost Paradise Lost es un walking simulator de ciencia ficción en el que descendemos poco a poco en un refugio subterráneo nazi. A la historia la cosa se le va bastante de las manos según avanza, aunque no deja de ser interesante, pero los escenarios son verdaderamente increíbles. Es uno de los juegos en los que más me ha gustado perderme y andar solo por el hecho de verlos decorados, porque me parecen maravillosos. Creo que por cómo está hecho le saca muchísimo partido al concepto de estar en un lugar, un lugar que en su día estuvo vivo pero ya no, y en cómo cada localización está reproducida a partir de su uso, con montones de objetos y detalles que no sirven necesariamente al argumento, sino que están ahí para hacer creíble el lugar. Número 6 Narita Boy Narita Boy me parece un juego un tanto inconsistente, aunque no en el mal sentido, sino en uno bueno, porque tiene cosas que me encantan y otras que me dejan un poco frío. Para empezar, sus diálogos son casi siempre exposición muy condescendiente, y su premisa narrativa de héroe que tiene que restaurar el equilibrio no es mi tropo favorito, precisamente. Aún así, creo que hace esfuerzos por construir un mundo interesante y lo consigue. El apartado visual es sugerente, la banda sonora le queda genial, los escenarios están construidos con buen gusto y el combate deja una sensación interesante, con un ritmo muy marcado y muy único. Me gusta cómo juega al metacomentario y cómo trata de hablar de la autoría. Aunque creo que teniendo en cuenta lo innecesariamente explícito que es el resto del juego, me molesta un poco que con este tema sea mucho más ambiguo, y creo que le hace un poquito de daño porque igual el mensaje no llega con toda su fuerza. Con todo, me parece un juego de acción y exploración bastante decente y con una atmósfera en la que da gusto perderse. Número 5 Adiós. No, 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 no me voy. Se llama así el juego, ¿vale? Adiós es un walking simulator sobre esperar a la muerte. Interpretamos a un granjero cuyos cerdos han sido utilizados por la mafia para pasar droga hasta que decide dejarlo. Esto, por supuesto, significa que se lo tienen que quitar de en medio, así que el tipo que hace de contacto con la organización pasa el día con él para intentar convencerle de que no lo deje porque no quiere matarle. Pero la decisión está tomada. Adiós, intenta buscar la empatía a través de la distancia con un personaje con el que no te da tiempo a conectar en lo que dura el juego. A través de las pequeñas cosas y los diálogos de una situación tan espinosa y tensa como la que narra. Sientes cómo el juego se te resiste, cómo quieres hacer cosas, como despedirte de tu hijo, pero no son tan sencillas y no puedes. Al igual que la distancia entre el personaje y quien juega, la distancia entre lo que puede ser y es, está presente en todo momento y es con lo que me quedo de este juego. Número 4. Say No More. Say No More es un juego tan sencillo como necesario. Se juega con un solo botón y es fundamentalmente una fantasía de poder en la que podemos perturbar el orden establecido a golpe de decir que no a todo. Me gusta el concepto, me gusta cómo empieza por dirigir su rabia al trabajo salariado y cómo explora la profundidad de lo que plantea. También me parece que se embarra llegado a cierto punto por dar demasiadas vueltas y acaba quitando contundencia a su mensaje. Pero me deja una buena sensación y es una muestra de que se puede ser Holsom y contundente a la vez. Más o menos. Número 3. Deltarune capítulo 2. El segundo capítulo de Deltarune es una cosa. Me gusta cómo intenta ser de hecho su propia cosa y alejarse de Undertale, pero a la vez cómo se parece un poco más que la primera parte. Las ediciones mecánicas son interesantes y la relación con el anterior capítulo nos permite entender un poco mejor qué se vienen los siguientes. También parece que temáticamente todo está más asentado con esta parte y aunque no te vuele la cabeza, si no escarbas demasiado porque si escarbas tienes sorpresitas, la ludonarrativa es estupenda y es una maravilla cómo entrelaza temas y mecánicas y te hace sentir como en casa y a la vez tiene su trasfondo turbio. Número 2. Nuts. Nuts es un juego de observar ardillas. Sinceramente creía que después de Outer Wilds la mirada como mecánica en el videojuego había tocado techo, pero la verdad es que Nuts lo lleva a otro nivel. Somos una especie de técnico ambiental que encuentra trabajo documentando nidos de ardillas, por lo que tenemos que grabar todas las noches a dónde se dirigen para encontrarlos. Con eso ya sería un juego genial porque está súper bien pensado, pero es que además todos sus elementos trabajan para meterte en una historia de intrigas medioambientales que podría haber salido muy mal y caer en tropos muy manidos, pero es todo lo contrario. Una pasada de juego. Número 1. Bueno, si ya Nuts me parece maravilloso, el número 1 tiene que ser otro nivel, ¿no? Loop Hero. El que todo el mundo decía desde que salió que es el GOTY de 2021 y bueno, qué decir, me parece una premisa muy interesante, mezcla de juego de cartas, roguelike y idle game y mola mucho, al menos en las escasas dos horas que he podido jugar. ¿Cómo es que he puesto en el número 1 un juego que apenas he probado? Pues no sé, la verdad es que no me gusta hacer tops. Cuando son temáticos puede ser interesante porque al final es una excusa para hablar de diferentes obras y relacionarlas con una idea concreta, pero ordenar los juegos de un año de peor a mejor me parece algo complicado y no le veo tanta gracia. Es un formato al que no le caben muchas cosas. Por ejemplo, no diría que Lake ha sido un juego que me haya gustado más que ninguno de esta lista, pero tampoco menos que algunos. Tiene sus problemas, la mirada turística a lo rural hace que un juego que intenta ser Holson con todas sus fuerzas tenga más capas de las que aspira a tener, pero al final es un juego con un guión bastante orgánico, como pocos que haya visto. Quizás porque lo jugué sin saber que se podían conseguir cambios en la historia y tampoco tenía ninguna intención, simplemente me dejé llevar. Pero creo que hace eso muy bien. Tampoco me parecía buena idea meter el nuevo capítulo de Midnight Sins, porque es un poco más de lo mismo y es un juego muy corto, pero es que ese más de lo mismo ya es algo que está bastante bien, es otro episodio más de una serie de pequeñas historias de terror. Y es que los tops son un poco complicados de entender. Entiendo que son fáciles de digerir, dan pequeñas pizcas de información, cambian de tema con rapidez, pero realmente es muy difícil saber de dónde viene ese orden. Quiero decir, no sabéis qué es lo que he jugado y lo que no, y por qué razón, y es imposible saberlo. Así que de alguna manera no es posible encontrar la medida de lo que significan esos puestos más que entre sí. Quizás eso es parte de su magia, más que un problema, pero a mí me cuesta hacer eso, me parece terriblemente difícil. Por eso, normalmente hago un recorrido por el año en lugar de un top. Creo que es más justo hablar de todo lo que he jugado y dedicar un pequeño comentario a cada obra. Pero este año no podía hacer eso, entre otras cosas porque prácticamente todo lo que he jugado que ha salido este año es lo que hay en este top. Y es curioso que, puestos a volver la vista atrás, una vez que la roca gigante en la que vivimos ha dado una vuelta más alrededor de una bola de fuego gigante, la mayoría de las veces nos decidamos por hacerlo en formatos que hablan de tan pocas cosas. Es un reflejo de una cultura de la inmediatez, donde tratamos las cosas como si tuvieran su momento y después, pues, ya no valen. ¿Cuántos juegos con pintaza de 2019 he podido recuperar después de dejar de tener la excusa de meterlos en el recopilatorio? Incluso tengo algunos en la biblioteca de Steam y no los he tocado, porque bastante tengo con los juegos para el canal y los juegos de este año, de los cuales también tengo un montón y no he podido jugar por falta de tiempo. Se me quedan un montón de juegos fuera que luego es como si no estuvieran en su contexto. Y esto se repite cada año. Es un bucle, como Loop Hero. Supongo, lo sabría mejor si lo hubiera terminado. Es verdadero vértigo lo que siento cuando veo cosas como los Game Awards, que se supone que son una especie de ritual para celebrar el videojuego cada año, y bueno, al final son anuncios. Y no es que esté mal, pero recuerdo haber visto un anuncio de Ancestors en 2018 y haber pensado, ala, este juego tiene buena pinta, y ver que el juego lleva ya un año en mi biblioteca y todavía no lo he probado. Es como que el año se escapa y no te da tiempo a nada. Y no sé, creo que esa forma de mirar atrás nos empuja a tratar de vivir en la actualidad todo el tiempo, y eso a lo mejor no es del todo bueno. Por ejemplo, yo mismo no hablé de Among Us en el recopilatorio de 2020 porque en realidad salió en 2018, pero en 2020 fue cuando realmente se convirtió en un fenómeno, y creo que ese año no se entiende bien con esa ausencia. Y no solo eso, es que enfocarlo así nos hace hablar, poco y mal, de los juegos, pero aún menos de jugar. Y hablar de jugar es hablar de contextos, de cómo nos sentimos y, si jugamos con juegos, de qué papel han jugado en nuestras vidas. En un año en el que Marx predijo el colapso del canal de SWEF, la luz sube sin parar y tenemos que jugar al cookie clicker con las facturas para poder llegar a fin de mes, he tenido un verano difícil en una vida que de por sí no es demasiado fácil. Y me sentiría insultado si alguien me dijera que no puedo poner en el recopilatorio Outer Wilds Echoes of the Eye porque es un DLC. Porque después de mi enésimo verano sin vacaciones fue un juego que me permitió volver a sentir interés por algo, meterme dentro de un misterio, tirarte los hilos, algo que una persona como yo tiene que hacer a diario pero que cuando es tu vida a veces pierdes la perspectiva y te quemas, y la rutina aplasta lo bello que pueda haber en ello. Después de ese verano decidí abrir un Patreon. Y desde entonces creo que las cosas están avanzando bastante, aunque me gustaría poder dedicar más tiempo y tener más energía para el canal. De hecho, si no fuera porque siento el compromiso de hacerlo, quizá este vídeo no existiría. Pero sin vuestro apoyo no sería posible sacar fuerzas para dedicar tiempo a esta reflexión. Y no hablo solo del apoyo económico, porque en estos recopilatorios tampoco hablo de los momentos que hemos compartido. Y si hablamos de jugar, tengo que hablar de todo lo que hemos jugado juntos en Twitch. De cómo pensamos en teorías disparatadas con Off, de cómo nos enfadamos con Braid, de cómo descubrimos los desequilibrios de Castle Crashers, de cómo alucinamos con World of Woo, y de cómo nos perdimos por los bosques en The Path. Todos esos momentos no caben en un top. En un invierno también especialmente difícil, en el que la pandemia se ha recrudecido en tiempo récord, tampoco pinta nada en un recopilatorio decir que he vuelto a Valhalla, a revisitar el juego en las fechas en las que tiene lugar una noche cada noche. No tanto porque quisiera hacerlo, sino porque si no fuese un año en el que la pandemia ha hecho que las reuniones familiares sean mala idea, quizá no podría hacerlo. Y está bien, porque aunque no tengo problema con quedarme en casa, me obliga a tomarme un rato para mí. A tomarme algo rico de beber y simplemente leer a unos personajes y reencontrarme con un espacio que siento como un hogar digital. Con todo lo que supone revisitarlo, contrastando con la primera impresión y viendo problemas que antes no veía. Siento haber oscolado este vídeo, que parecía una cosa y era otra, con mi Inscription. O eso me han dicho, porque tampoco lo he podido jugar. Pero creo que este año tocaba hablar de lo que se quedaba afuera. Y como a veces el jugar ha sido algo que no era para nada jugar, por sentir que los juegos tenían prisa por ser jugados. Si esto sirve para que alguien pueda disfrutar más de su tiempo, habrá merecido la pena. No sé si habrá un vídeo similar en 2022, si volveré a la fórmula de siempre o tendré que hacer algo distinto. Quizá opté por no hacer nada porque al final, el final del año es un momento tan bueno como cualquier otro para volver la vista atrás. Y sentir que tengo que hacerlo a final de año es un poco una sensación constante de pensar que tengo que hacer los deberes o me castigan sin recreo. Pero bueno, ya que estoy haciendo esto, aprovecho para agradeceros que me hayáis acompañado en este viaje un año más. Y espero que os haya servido de descanso si, aunque disfrutéis de ver las opiniones del resto, como yo, os se atura un poco lo de hacer tops de fin de año en busca del mejor juego. Aunque es Echoes of the Eye, sin ninguna duda, no acepto discusión.